acciones de clasificaciones, aquí vemos la mixteca náhuatl, la paneca, la paneca nos permite a este lado occidental, podemos ver una parte oriental, si así denominamos, acá ya vemos Guerrero, la capital chilpancingo, aquí hay culturas asombrosas, impresionantes como es el caso de Izúcar de Matamoros que anteriormente se llamaba Itzocan, que es un poblado que tuvo una cultura que hizo trabajo cerámico impresionante y es muy poco conocida también, tristemente solo investigadores o especialistas en estas cuestiones arqueológicas o antropológicas llegan a conocer y de forma también muy superficial, poco se conoce, o el que de plano conoce bastante de esto, pues está allá en la zona o está muy ocupado haciendo investigaciones, pero el pueblo no conoce esta información tristemente, creo que va a ser pertinente, vamos a poner algunas imágenes de estas cerámicas de Itzocan que también está en la zona limítrofe de lo que es este territorio de la mixteca, que sí es muy cuadrado definir en esta zona, en primera instancia ya tenemos de referencia que no eran mixtecos como se llamaban ellos mismos, así lo llamaban los mexicas, entonces los New Savi tenían esta ubicación, esta extensión, vamos a encontrar los elementos que le dan unidad como esta gran cultura de pueblos hermanos que por fortuna siguen de pie dando esta resistencia, vamos a iniciar con este recorrido en este contexto geográfico, porque es importante, ahí tenemos una muestra superior, satelital, pero aquí podemos identificar también lo que es este esquema, en qué se divide la zona mixteca en alta y baja, o sea, tan fácil como tal vez esa gente nunca estuvo ahí, o para quitarse de problemas, le ponemos así alta y baja de las montañas y se hay para abajo, es total, vamos a ver la variedad de climas y de, o sea, este territorio New Savi es asombroso, o sea, hay valles que son desérticos, hay valles que son selvas, hay valles que son bosques, hay bosques calientes, bosques fríos, hay hasta zonas semidesérticas, hasta algunas condunas y de clasificarlo en alta y bajo, o sea, sí, es un absurdo, pero bueno, vamos a ver esta referencia, para que también se den cuenta por sus propios ojos, podemos ver estos valles, estas montañas agrestes, aún así hay cactus, hay algunas palmas, esta zona está en Puebla, vamos a iniciar de Puebla hacia el sur, es Zapotitlán, Puebla, ¿qué tiene de común? este es el enfoque, si aquí no hay minas de oro, plata, que es lo que le querían los españoles y demás, tal vez eso también en parte ayudó a que se conservara un poco, pero la historia va más allá de 1521 o antes de esto, recordar que este territorio hace muchos millones de años estuvo sumergido debajo del mar, podemos apreciar en las laderas de las montañas un color blanquisco, así es Roca Caliza, eso es los residuos que quedaron de ese mar y con el movimiento de las placas se levantaron, entonces es diferentes circunstancias que dan con este panorama, con este entorno mágico, rudo, salvaje, y este Zapotitlán, es un sitio muy interesante, hay lo que podemos apreciar en la parte inferior, vamos a bajar un poquito, ahí está, esta es una salina, aquí extraían sal, y bueno de hecho todavía se sigue extrayendo sal, desde el año 1000, hay registros arqueológicos, muestran que por estas circunstancias, de las filtraciones de la lluvia que cae, y los territorios, comenzaron la explotación de la sal, era muy importante la sal en la época hispánica, de hecho todavía lo es, por tanto para condimento, pero también para la preservación del mismo alimento, entonces esto implicó que fuera un producto de gran movimiento, de gran dinamismo en la economía, y también en la cuestión ritual, y esto implicó que fuera un recurso bastante explotado, pero sin embargo se sigue dando, entonces hay minas que son así a cielo abierto, y unas de estas tienen más de 1500 años en explotación, asombroso, también hay algunas que están en la parte inferior, de las tierras, en el Mictlán, como es el caso de esta imagen, aquí podemos apreciar una gruta, en ese territorio de la transformación, en este territorio de la magia, de la introspección, de lo profundo, entonces sí es bastante asombroso, que tanto en el Top, en el Taltipac, y en el Mictlán, se hiciera esta extracción, de hecho algunos de los ríos, en esta localidad denominada Zapotitlán, o lugar de los zapotes, hay agua asalada, corriendo por esos ríos subterráneos, entonces se puede apreciar la belleza de esas estalactitas y estalagmitas, lugares mágicos, que pocos se juegan a conocer, y en este territorio, en este Tlaltipac, pues bueno ya podemos ver, debajo de toda esa, de todos esos entornos misteriosos mágicos, del interior de la tierra, el manto verde, con estas plantas, con estos cactus, con estos árboles espinosos, también, y la fauna que hay también ahí, es asombrosa, entonces, esta zona en el olvido que se encuentra, está siendo vista con fines ecoturísticos, por las demás circunstancias, muy poco explotado, el municipio de Tehuacán, se ha perdido en 10 años, más del 50% de su ocupación turística, por múltiples circunstancias, pero se está intentando, difundir este tipo de recorridos, y paseos, en las zonas bajas, estos riachuelos, arroyuelos, que transportan a otra, a otra instancia, estos senderos, estos espacios, de naturaleza, de magia, eran los que recorrieron, los antiguos, Nusabi, son, los, son estos, espacios, que recorrieron, nuestros ancestros, y que sirvieron, para encontrar esa identidad, Zapotitlán, como recordamos, estamos en el estado de Puebla, tiene, también, un museo comunitario, algo bastante interesante, este centro, como el Martín Schopenhatzin, se integra, a estos recintos, ancestrales, como es el caso, podemos apreciar, en su, glifo, en su, logotipo, este caracol, que también remite, a este aliento del espíritu, y también, a este, Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, vemos acá, un, un dinosaurio, en esa zona, pues también hay, registros fósiles, de hecho, en ese centro, comunitario, pues tienen, los restos de, este tipo de, animales, estos reptiles, ¿no? que hace más de, 65 millones de años, los recorrían, estos, territorios, ¿no? Recordar que, esta ocupación, y este flujo, movimiento de las capas, tectónicas, se ha hecho, cambios drásticos, ¿no? a lo largo de, 100 millones de años, ¿no? que es donde están, estos primeros, registros, que, que bueno, también es uno de los, atractivo, ahora estamos, en esta, imagen, que nos muestra, Zapotitlán, está por acá, y está, Siguat, o Pocatépetl, podemos también, apreciar, eh, bueno, lo que le llaman, la Malinche, que, es un nombre, eh, también, impuesto, colonial, y, discriminatorio, a máximo poder, ya que este, eh, esta montaña, sagrada, eh, no se llamaba, no se llamaba así, era, era un sitio, santo, era tierra santa, como era el Tepeyac, antes de, que se, eh, impusiera el, el, lo que es el culto a Guadalupe, desde antes, eh, bueno, Guadalupe, Tonanzi, Huatlicue, eh, era, era así de importante, este, este lugar, eh, y también el Zitlaltépetl, o el Pico de Orizaba, no, que así se llama, esta sería la, la, la zona, en la que, iniciaría la, la huesteca, esta, eh, Tehuacán, valle de Tehuacán, y por qué es, es importante, porque esta referencia, a los, a los volcanes, les van a recordar, que, las mismas, condiciones geográficas, de estos territorios, producen, con, la actividad, que por ejemplo, muestra el Popocatépetl, con esta, actividad, que, que, perdón, las culturas, eh, originarias, eh, se identificaron, ¿no? También ciertos, eh, fenómenos naturales, que, eh, les llamaron la, la atención, esta es una vista, por ejemplo, que podemos ver, a continuación, nosotros, desde el valle, de, eh, de Anáhuac, de Tenochtitl, de Anáhuac, del otro lado, es donde se, ubica, esta, esta región, y por qué, eh, comentábamos al, al respecto, de la misma, entonces, en este, en este sentido, aquí en la imagen, pues podemos apreciar, eh, que estas, emisiones, o estas erupciones, con la ceniza, y todos los minerales, que llevan, propiciaron, que el territorio, tanto, en el valle de Anáhuac, como en este valle, de Tehuacán, eh, tuviera, características, eh, muy fértiles, eh, en la cual se podían, eh, producir cosechas, de forma, eh, bastante, eh, entonces, ya esto, a, a, a qué viene, a qué nos remite, eh, esta circunstancia, eh, los suelos, los territorios, ahí, descritos, eh, pues también, propiciaron, eh, que además, de la, de la observación, eh, en estos espacios, en estos, eh, recintos, pues también pudiéramos, visualizar, eh, esta unificación, de integración, de los Topan, con lo que es, el, el Tlaltipac, y el Mitla, ¿no? Como tuvimos la oportunidad, de ver con esas, eh, eh, montañas, de hecho, también, de ahí, por ahí, en esta, eh, lo me dio después, en este eje, está, esta, monte Tlaloc, que, de hecho, es una imagen, de la cumbre, donde hay sitio, arqueológico, impresionante, entonces, eh, desde, conectar, ¿no? lo más alto, hacia lo más, bajo, hacia lo más, profundo, implicó, una, eh,